Hola a todos, soy Miriam Segura, soy profesora en Socratez y en vídeos anteriores ya estuvimos hablando de MULTER. Hicimos una configuración de MULTER para guardar nuestros archivos en una carpeta determinada. También estuvimos creando un nombre único a través de ciertas librerías para que al guardar estos archivos no se repitieran los nombres y además hicimos también en otros vídeos alguna validación de los archivos que se cargaban. Se validaba pues el número de archivos cargados, incluso el tamaño de estos archivos. Si no sabéis de qué vídeo hablo voy a dejar en la descripción de este vídeo los enlaces a los mismos. Y bueno, lo que nos queda por ver es cómo podemos cargar archivos desde diferentes inputs dentro del mismo formulario. Para ello tengo aquí un servidor de Express muy sencillito que se va a levantar en el puerto 3000 y que todavía no tiene ningún endpoint, lo vamos a crear ahora. Lo único que tengo además de este mínimo servidor de Express pues es la configuración de MULTER. Esta configuración ya debe sonar de los vídeos anteriores en la cual pues indicábamos el destino de nuestros archivos en esta parte. Indicábamos un nombre único a través de una librería UUID que nos generaba pues ese identificador único de manera que cuando se guardara no se repitieran esos nombres y básicamente lo único que tenemos también configurado es que se pudiera cargar un único archivo de un input cuyo names era file. Bien, pues para cargar varios archivos de diferentes inputs dentro del mismo formulario vamos a cambiar aquí esta última parte. Veréis qué sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería quitar esta parte de single y ejecutar otro método de la librería que se llama files en el cual nos va a pedir que le pasemos un array de objetos de los names que van a cargar esos archivos y qué cantidad de archivos queremos cargar en cada uno de ellos. Por ejemplo, imaginas un formulario en el cual vamos a cargar dos imágenes en inputs diferentes. Pues por ejemplo, uno podría ser en una red social una foto de perfil y el otro input pues para la foto de portada. ¿Cómo se haría esto entonces? Pues como digo este método files recibirá un array de objetos en el cual vamos a poner name una propiedad name que tendrá el nombre del input, el name del input, como puede ser por ejemplo para el input de perfil, la foto de perfil. Y si queremos indicar un número máximo de archivos pues le podemos añadir otra propiedad que es max count indicando pues por ejemplo un único archivo. Si tenemos otro input en ese mismo formulario, por ejemplo para cargar la foto de portada, pues añadiríamos a este array otro objeto. En este caso podríamos poner como name portada y si queremos también un max count o simplemente no le ponemos ningún máximo de archivos, pues ya estaría. Ya tenemos configurado MULTERP para cargar esos archivos desde dos inputs, uno perfil y uno portada. Vamos a guardar y vamos a crear un endpoint para probarlo. Este endpoint va a ser con un método POST, app.post, a una URL que la voy a dejar directamente con el slash, como middleware. Tendría que llamar aquí a mi configuración de MULTERP, como aquí la estoy exportando, aquí la requiero y aquí en medio la llamo. Appload file, le voy a pasar el nombre de la carpeta en la que quiero que se guarden mis archivos porque aquí esta función pues recibe un parámetro que es ese destino, esa carpeta final en la que se van a guardar los archivos y dentro de public que va a ser donde la voy a guardar, pues por ejemplo me va a crear una nueva carpeta que se llame otros. Y seguimos con nuestro callback, con el request y el response, en el cual vamos a recoger estos inputs de rec.files. Vamos a poner por ejemplo let image es igual a rect.files y vamos a hacer ahora un console.log de este rect.files o de image para que veáis como viene. Vamos a poner image mejor. Y bueno, si todo va bien, ahora mismo no voy a conectar con base de datos ni nada de eso, entonces simplemente voy a enviar una respuesta al frontend con un código de estado 200 y un JSON que diga pues que todo va bien o todo ha salido bien. ¿Vale? Pues aquí tendríamos nuestro endpoint. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues lo voy a probar con una extensión de Visual Studio Code que es Thunder Client que me va a permitir pues tener como si fuera Postman aquí incluido en este Visual. Así que voy a abrir esa extensión, le voy a dar a new request y la voy a poner pues por ejemplo aquí a este lado y bueno nada, es igual que Postman. Elijo el método, en este caso es un método post, pongo la url, en este caso sería localhost 2.3000 y dentro de body, escojo la parte de form, voy a introducir archivos y aquí pongo los names de esos inputs. Hemos puesto uno que se iba a llamar perfil, en el cual pues voy a introducir mis archivos, por ejemplo, aquí tendría alguno, ¿vale? Y el otro name que se llamaba portada, en el cual pues voy a introducir otro archivo. Este por ejemplo. Vale, ya le podría dar a enviar, pero no me va a funcionar porque básicamente no he levantado mi servidor. Fijaos, si le doy a enviar, pues conexión rechazada, no he levantado mi servidor. Vamos a levantarlo, me abro una nueva terminal y envíen esta, que es lo que yo tengo configurado en mi package.json. Vale, ahora sí lo tengo funcionando mi servidor y vamos a volver a ejecutar esta petición. Voy a hacer un poquito más pequeña aquí la respuesta, ¿vale? Ya veis, dos inputs a localhost 3000 en un método POS. ¿Sí? Y aquí me sale el console.log de esos archivos que acabamos de recibir. Fijaos que hay un código de estado 200 y mi mensaje de que todo ha salido bien. También podemos comprobar en nuestra carpeta public, pues que se ha generado esta carpeta otros, que contiene justo esas dos imágenes con los identificadores únicos, o sea que se han cargado perfectamente. Y aquí tenemos el console.log de rec.files, ¿vale? Acordaros de esta S, es súper importante, si no, no va a funcionar. Pues es un objeto que contiene dos propiedades, una por cada uno de los inputs, la propiedad perfil y la propiedad portal. Y estas propiedades, a su vez, contienen un array de objetos. En este caso, tenemos un único objeto, porque solo hemos cargado un archivo, en el cual, pues, tenemos las mismas propiedades que aparecían cuando cargábamos archivos con multe de la otra forma, con un solo input. Tendríamos, por ejemplo, el name del input, el nombre original, el main type de nuestra imagen, el destino en el que se va a guardar esta imagen, el nuevo nombre que le damos nosotros dentro de esa configuración de multe, el path completo donde se va a guardar y, bueno, y el tamaño. Y en el otro, pues, lo mismo, en el de portada, exactamente lo mismo. ¿Qué parte nos interesaría de aquí? Pues nos interesa el file name, el nombre con el cual estamos guardando nuestro archivo, que si conectáramos con una base de datos, sería este el que deberíamos guardar. Entonces, bueno, pues, podríamos rescatarlo, por ejemplo, de la siguiente forma. Voy a bajar aquí mi consola, para ver esto un poquito mejor. Y podríamos poner let perfil o let img perfil es igual a red.files.perfil en la posición 0, en este caso, porque mi array no trae nada, .file name. Vamos a hacer un console.log de img perfil para ver si de verdad lo estamos rescatando bien. Y si lo rescatamos bien, pues, de igual manera podríamos rescatar la foto de portada. Vamos a volver a ejecutar. Voy a subir la consola primero, le doy a enviar. Y por aquí aparece, como veis, ese nombre de la foto de perfil, que la tenemos aquí. Pues, como digo, de igual forma podríamos rescatar la imagen de la portada. Por ejemplo, voy a repetir esto y voy a poner aquí portada. ¿De dónde? De rect.files.portada en la posición 0, .file name. Y ahí ya las tendríamos. Es más, para comprobarlo, pues, la puedo enviar aquí directamente en el JSON. Volvemos a ejecutar, enviando los mismos archivos. Y aquí tenemos la imagen de perfil, pues, este sería su filename. Y en la imagen de portada, este sería su filename. Como veis, es súper sencillo cargar estos archivos desde diferentes inputs dentro del mismo formulario. Pero si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en comentarios. Y si no, pues, os esperamos en el próximo Bootcamp Full Stack Web Developer de Socrates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!